Cajamarca es un municipio del departamento del Tolima en la República de Colombia. El 23% de su territorio está dedicado a la agricultura. Y el 36% es bosque, que lo convierte en despensa agrícola del Tolima y gran reserva forestal. Sus ríos Vermellón, Coello y Toche surten de agua a toda la planicie del Tolima. Hoy en Cajamarca, la multinacional Anglo Gold Ashanti ejecuta la fase de exploración de lo que se dice será una de las mayores minas de oro del mundo. De las 52.000 hectáreas que conforman el territorio del municipio de Cajamarca, el 86% cuentan con títulos mineros. Y de estas, el 81% forman parte de la Reserva Forestal Central. En la zona del proyecto minero hay alrededor de 396 especies forestales por hectárea y 36 familias botánicas. Algunas de ellas envían extinción. Para extraer el oro, la multinacional tendrá que utilizar más de 3 millones de litros de agua por hora. Esta sería la cantidad de agua que consumiría un tolimense durante 45 años de vida. Hoy Cajamarca y el Tolima están en riesgo de sufrir una catástrofe ambiental y social si este proyecto minero denominado La Colosa logra obtener el permiso de explotación. ¿Y eso a quién le importa? Además, ¿quién le ha ganado una pelea a una multinacional con la multinacional? Si agua hay mucha, ¿para qué preocuparse por el agua? Áramos, bosques, igual todo eso se va a acabar. Eso el gobierno no lo va a parar, igual nadie nos va a escuchar. ¿Ir hasta la plaza Manuel Murillo Toro a marchar? ¿Un viernes con el calor tan increíble que hace en este lugar? ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? Nada. Eso las multinacionales dejan plata, patrocinan fiestas y hasta patrocinan al Deporte Estolima. Es que el agua no se va a acabar, ¿a quién le importa el agua? ¿Cuál es el problema del agua? Espere. Los santandereanos nos enseñaron que la movilización es la única alternativa que tenemos para defender lo que por derecho propio nos pertenece. El agua, la vida y la capacidad de decidir nuestro destino. ¡Yo me uno! Porque en el Torima no somos mineros, somos agrícolas. Porque no existe oro en el mundo que compre nuestra reserva forestal. ¡Yo me uno! Porque está en juego la agricultura de Cajamarca, Espinal, Guamo, Coello y Chicorano. Porque el agua no la defiende un partido ni un color, el agua la defendemos todos. ¡Yo me uno! Porque lo que está en juego es nuestra riqueza hídrica. Porque la megaminería es un arma de destrucción silenciosa que atenta contra Madre Tierra. Porque el agua no se vende, se ama y se defiende. ¡Yo me uno! Porque no es posible que exista la minería industrial sin que se contaminen el aire, el agua y la tierra. Porque la megaminería sostenible y responsable no existe. No coma cuento, los daños ambientales son irreparables. Y los problemas sociales, inmanejables. ¡Yo me uno! Porque la Anglo-Bola Shanti fue catalogada por Greenpeace como la peor empresa del mundo. Porque el 3 de junio marchamos 12 mil. Esta vez marcharemos muchos más. Porque si paramos la colosa, paramos cualquier cosa. Para que el Tolima sea un departamento libre de megaminería a cielo abierto. ¡Yo me uno! Yo me uno a no querer ver las montañas de Cajamarca convertidas en un inmenso cráter. Aseguremos que nuestras próximas generaciones puedan tomar agua libre de ese alumno. ¡Yo me uno! Yo me uno para reconocer nuestras montañas y el agua como sagrado. Y a servir a la vida, no a las multinacionales. ¡Yo me uno! Yo me uno a proteger nuestra reserva forestal, marchando todos juntos. Yo me uno contra la explotación minera en Cajamarca. Yo me uno. ¿Te unes? Vamos a caminar por la vida porque no te unes. Vamos todos a marchar. Nos esperamos en la marcha carnaval que realizaremos el próximo 14 de octubre en Ibagué. Nos vemos a las 10 de la mañana en el Sena. ¡No faltes! Cada vez son más las personas que se unen a la defensa del medio ambiente. Por eso los invitamos a la segunda marcha carnaval en defensa de la vida. Y contra la gran minería. Que se llevará a cabo este 14 de octubre en Ibagué. ¿Cómo puedes unirte? Haz que muchas personas puedan ver este video. Muéstrale a tus amigos. Y a tu familia. A tus hijos. Y en colegios, plazas y parques. Muéstralo a tus vecinos. Marchemos todos unidos en defensa del agua y la vida. ¡Fomilidad energética en defensa de la vida! ¡Si a la vida, no a 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 la vida!